Música Una leyenda que existió, con la gente sola, con la vida de mi amor Un alma libre y un amor, que rebelió, en la llave de mi amor Música Una leyenda que existió, con laากuda, con la vida de mi amor Un alma libre y un amor, que USSR la frente a mi amor Un alma libre y un amor, que rebelió, en la llave de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!